Este joven de 27 años, de 1 metro 60 de estatura y 52 kilos que ve en imágenes, se ha convertido en el terror de los delincuentes del Agustino. Anthony Salazar es un profesor de Jiu Jitsu japonés que junto a sus alumnos atraparon a un asaltante cuando intentaba ingresar con un cuchillo a su academia. Es este mismo delincuente, identificado como Jean-Pierre Díaz Soto, de 38 años, quien pretendía robarle por segunda vez el celular a uno de sus estudiantes. Yo estaba sentada dando informes, como siempre, con mi pequeña niña, y me percató que el individuo estaba parado con un cuchillo, quisiendo entrar, y yo aviso rápidamente al profesor Anthony, Anthony estaba con un cuchillo. Este maestro de las artes marciales, junto a sus tres alumnos, persiguieron sin zapatos por una cuadra a este sujeto. Él tenía un cuchillo, lamentablemente vino un sereno que no está capacitado y se paró en esta posición. Si el ladrón hubiera hecho esto, me hubiera cortado el cuello. Lo que hice rápidamente es moverme en diagonal para poder golpear la muñeca, que hay un punto de movimiento intestino grueso 6, para que suelte el arma, luego la cabeza, solté el bokeh, me fui a hacer una palanca con Brandon para llevarlo al piso. Y ahí lo comenzamos a reducir. Como se seguía moviendo, presionamos un punto llamado TR-17, que cuando presionas genera un poquito de dolor, para poder reducirlo. Tras una serie de llaves y gracias a su fiel katana, inmovilizó al delincuente para luego trasladarlo a la comisaría del Agustino, de donde finalmente fue liberado. Que no lo suelten a las 24 horas, que lo tengan ahí, si es posible refundirlos, no en la cárcel a cualquiera. Ya ha pasado también con la niñita de que le han metido un ladrillazo, y se pueden hacer los locos cualquiera para que lo suelten, y no puede ser así. Es en esta misma avenida, Ribagüero, que este joven profesor de Jiu-Jitsu japonés, Anthony Salazar, impidió que una mujer sea víctima de la delincuencia. Él logró reducir a este ladrón para que no se lleve ni el celular, ni la cartera de esta mujer. Estas son las imágenes del primer robo que fue frustrado por Anthony y sus alumnos. Este ladrón, que corre tras su víctima y la arrastra para arrebatarle sus pertenencias, es sorprendido por estos jóvenes que también lo persiguen por varias cuadras hasta atraparlo. Y si usted está pensando en seguir los pasos de este experimentado profesor, es mejor que escuche su consejo. Si no tienes conocimientos en artes marciales, lamentablemente tienes que dejarte robar, porque por un celular, por dinero, la vida no se devuelve. Este valeroso profesor, que se ha ganado el respeto de sus alumnos y vecinos, seguirá vigilante por las calles del Agustino para combatir la delincuencia.